Ya pasé más de un mes en la cama Extrañándote a cada mañana Y ya me están matando las ganas Desamarte a ver si aún me amas Dígale a ese tal orgullo Que te cebo algo que no es suyo Porque siempre fuiste para mí Sola para mí Te quiero decir O la perdida Eso hizo el ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía Porque un amor así no se olvida No se olviden, no No se olviden, no Que se cae, que se cae ¿Cómo te va con él? Que linda la foto conozco ese bar Donde estuvimos hace siete días Y reíamos bailando el vals Con una persona puede cambiar tanto en menos de un compás De llorar borrachos y decirte agua, ni siquiera hablar Tengo mil preguntas Dime una disculpas, a ver si una de ellas viéndome de frente puedas contestar Porque habría dos vasos en la mesa de noche Y yo ni siquiera dormí en la casa noche Es evidente, se te nota en la piel Tiene rastros de ayer y es Porque no te atreves a mirarte sin culpa Y tú preferiste hacer mi caba a la suya Es evidente que me cuesta creer Pienso tanto el porqué ¡Eh!